Nuestros traje de baños que vamos a ver a continuación son de High Me Swimmer. Arranjemos la primera candidata, ella es Tonali Ompilaros. Representa a la alcaldía Álvaro Obrero y sus medidas 90-70-99. Candidata número 2, Azkabotzaco Fernanda Fernández. Sus medidas son 92-71-93. Candidata número 3, ella es Sara Mercado. Representa a la elevación, Benito Juárez. Sus medidas 91-65-91. Candidata número 4, Ulloa Khan, Miranda Huerta. Sus medidas 88-62-95. Despedimos con un aplauso a las candidatas 1, 2, 3 y 4. C. Romero. Representa a la alcaldía de Guatemala y sus medidas son 90-65-96. Ahora recibamos a Gustavo Amadero y J. Palma Sus medidas 87-60-90 Les recordamos que nuestras candidatas Lucen unas patas espectaculares De Román Luegas Y los trajes de nuestro diseño Exclusivo de By Green Screenwork Nuestra siguiente candidata Es Jaira Pliego Ella representa la algería de Iztacaico Y sus medidas son 92-71-93